Luego de dos semanas de búsqueda, este ciudadano logró dar con el paradero de su vehículo, el mismo que fue hurtado cuando su trabajador realizaba la entrega de agua tratada, según narró. Miércoles casi iba a ser, miércoles, martes ya iban a ser dos semanas. Y el vehículo, pues el joven que se le vendía el agua, ha salido pues a eso de las 3 de la tarde, ha salido vendiendo ya pues un último viaje de agua con 11 bidones, los cuales veo que los 11 bidones no están, y desde ahí mi mamá, la dueña de la empresa le ha llamado y no se encontraba, pues no llamaba, no contestaba, hemos ido a buscarle donde vivía y no se sabía nada de la moto, hemos ido a buscarle, hemos encontrado al joven, al vendedor medio, en un estado pues aparentemente de ebriedad o de drogas y no se, a una persona así no se puede conversar, no se le podía hacer nada, porque que también que le haríamos, no iba a decir dónde está la moto y ese mismo rato pues hemos empezado a buscar la moto, no se encontraba la moto y no le dábamos por perdida la moto porque tal vez sabíamos que la íbamos a recuperar y... Lo peor de todo es que al tratar de realizar la denuncia del caso, los agentes policiales no habrían querido tomarla, al parecer porque el propietario entregó el medio de transporte por voluntad propia. ¿Qué ha dicho en la comisaría? Mira, a mi papá hemos ido a la misma Divincry, hemos ido a querer aceptar la denuncia y a mi papá le han dicho que no pueden aceptar la denuncia por robo porque nos dice el policía que nosotros le hemos dado al joven, le hemos dado la moto con nuestra autorización, pero mi papá le dice, sí pues, yo le puedo haber dado, pero si él va y a la moto pues le hace desaparecer, yo pues tengo que, ¿quién más es el primer sospechoso por robo? Si uno debe ser él, porque él mismo puede haber ido a ver a... No han asentado la denuncia. No han querido asentar la denuncia porque dice que nosotros le hemos dado con nuestra autorización la moto, la moto y eso no puede ser robo. ¿Se han visto atados de manos ustedes? Sí, nos hemos visto atados de manos porque lamentablemente a veces acá con la justicia no se puede, uno no puede hacer porque la justicia más bien parece que está del lado de la persona que hace el mal, de la que hace el bien, ¿no? Y entonces nosotros pues por nuestros propios medios, por la propia gente a veces de la calle que uno a veces conoce, hemos tenido que empezar a preguntar, a buscar. Denunció el supuesto desinterés de la policía por socorrer a la población en este tipo de casos. Sugirió más empatía. Como veo acá, yo recién estoy llegando, veo que le faltan las dos llantas, gracias a Dios, no le faltan más, pero estas cosas pues no deberían pasar, ¿no? Ahora, este, los vecinos no refieren de que no han visto nada, no han escuchado y esto es una calle que es transitada. Sí, yo veo que es transitada, pero yo no sé si por acá deben, tal vez las luces deben servir, porque si todo esto, antes de que pongan el alumbrado público, todo esto es un oscuro. Y tranquilamente pues 3, 4 de la mañana, 2 de la mañana, puede venir una persona, dejar la moto aquí, y los vecinos pues están durmiendo, no, 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 tal vez no se habrán dado cuenta, no sé, porque nosotros hemos empezado, como le digo, a buscar la moto por nuestros propios medios. ¿Qué le dirías a las autoridades entonces? Pucha, a las autoridades, amigos, le diría que cuando ven así a una persona afectada en ese estado de desesperación, yo creo que la responsabilidad de ellos es socorrernos a nosotros, ¿no? Porque si ve que nosotros somos personas que estamos trabajando y nos quitan pues algo de esa mala manera, que es el fruto del trabajo de día a día, pues creo que la labor de ellos pues es ayudar a nosotros, lo cual en la gran mayoría de casos ellos nunca lo hacen, ¿no? Esperó por varias horas la llegada de las autoridades para recuperar su unidad. Al observar que ningún efectivo se acercaba y ya habían pasado 3 horas, tuvo que remolcar su vehículo y llevarlo a un taller para repararlo.